Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber, y bueno, últimamente escritor. No pretendo hacer en competencia a nadie, de hecho, no voy a ganar nada con estos vídeos, al igual que no he ganado nada con el libro que os voy a mostrar. He invertido más de lo que he vendido, o sea que pierdo dinero, porque si alguien piensa que estas cosas por qué. Bueno, vamos al vídeo de hoy. Bueno, cada viernes voy a intentar hacer una serie, porque parece ser que me lo siguen pidiendo, es muy minoritario, he de reconocerlo, pero hay gente que desconoce qué es el Asperger. Bueno, hay una señora que tiene un nieto y que no sabía que yo era Asperger, y mucha gente no se lo sigue creyendo que yo sea Asperger. Bueno, tampoco Kino Rips o yo qué sé, Anthony Hopkins o Dan Aykroyd. ¿Quién es Dan Aykroyd? Es el que hacía de Cazafantasmas. Bueno, hacía en Cazafantasmas, es un actor. Bueno, tiene Michael Phelps, el nadador. Dicen de Messi, lo de Messi no lo sé, creo que no lo ha declarado él, pero bueno, tiene pinta por la cara. Aunque dicen que no tenemos cara de Asperger. A ver, se nos ve, yo noto, a ver, una cosa es lo que noto yo, yo entre Greta, Thunberg, yo, Messi y Kino Rips, noto algo similar en los rostros. Bueno, a lo que iba, vamos a hacer, voy a hacer en este canal, voy a seguir hablando de cosas, de hecho el canal, este lo hice para hablar de cosas mías. No quería hablar yo nunca de Asperger, porque no quiero pisarle a los demás. Y de hecho, si tú eres padre, mamía, de un niño Asperger y quieres saber cosas de Asperger, te voy a recomendar dos canales muy buenos, que los seguí yo desde el principio. De hecho, gracias a uno, supe que yo era Aspi, aunque luego le pregunté al médico, ¿no? Pero yo había oído la palabra Asperger, no sabía lo que era, yo siempre había sido así, pensé que todo el mundo era como yo, sin darme cuenta que eso era Asperger. Cuando oí que era Asperger. Y la definición, dije yo, yo soy ese, yo soy como los demás. Bueno, yo era el bicho raro, el que sufre bullying en la escuela. El... ¿Qué es el bullying? A ver, hay una definición muy buena para las madres. Bullying es lo que le hacen a tu hijo, Pero bueno, cuando lo hace tu hijo, no se llama bullying, son cosas de críos. No. Bueno, estas son las cosas que dan muchos padres de niños o niñas acosadores, que su hijo acosa a los demás para defenderles. Cuando sus niños son las víctimas, ya es otra historia, ¿no? Pero es que vemos las cosas de diferente manera según nos afecten. De hecho, el episodio de hoy era... Tú no eres Asperger. Tú no pareces Asperger. De hecho, una tal Verónica, no voy a decir el apellido para no perjudicarla, aunque me he quedado con ganas de poner el recorte, tengo la captura en pantalla. Después de sufrir yo bullying en la escuela, y bueno, lo del bullying lo cuento todo en mi libro, y sin embargo resisto, es autobiográfico, memorias de un Asperger gay, soy dos cosas, y bueno, soy muchas más cosas. A ver, yo soy periodista, y quería hacer aquí un canal de YouTube hablando de crítica social. Pero bueno, como soy distinto al ser Aspi, le caigo mal a la gente, y dicen que soy mala persona. Entonces, me denunciaron los vídeos por delito de odio, cada vídeo, aunque hablase... Aunque grabase una conferencia del cáncer, de un médico prestigioso, ¿no? Delito de odio. Hasta que consiguieran tirarme el canal. Y entonces, como YouTube es muy pro-cliente, más que pro-autor, le denunciaban los vídeos, me desmanitizó el canal, y me hundieron en la miseria. Bueno, no tengo ni para calefacción, ni para... A ver si vendo libros. No, chiste aparte. Se nos da muy mal hacer los chistes. ¿Qué quiero decir? Que la gente no nos entiende, y como no nos entiende, no... Bueno, somos los bichos raros. Yo hice este canal para hablar de cosas, de política, pero mis puntos de vista, como no concuerdan con la mayoría social, pues entonces me desmanitizaron y... Delito de odio. Todos mis vídeos están en amarillo. ¿Por qué incito al odio? ¿Por qué? Porque la gente no entiende. No entiende que yo, aunque piense lo contrario de lo que estoy diciendo en el vídeo, porque esto lo puedo decir, yo puedo decir lo contrario de lo que piense. ¿Para qué puedo hacer en un vídeo esto? ¿Para qué puedo decir en un vídeo lo contrario de lo que pienso? Pues para hacerte pensar. Pues para trasladarte a ti, a un punto de vista diferente, a otro, a un lado opuesto, para que veas la realidad desde otra perspectiva, desde otra manera. Esto nos gusta. Es muy popular seguir la corriente mayoritaria y no pensar. La matanza de ahí no sé dónde, en Ucrania, ¿fue macantanza o fue cosa de los ucranianos? Esto no se puede... Dicen los rusos, claro, pero ¿quién hace caso a los rusos? Todos creemos la opinión mayoritaria que se nos ha vendido a otro lado. Pandemia. Esto es bueno. Esto es malo. ¿Quién dice esto? Un experto. ¿Cómo es un experto? ¿Quién diga lo contrario es malo? La ciencia se basa en pensar y en decir lo contrario. Y si va... Es que lo dice Pablo Iglesias. A ver, yo soy de... En política, yo tengo ideas propias y hay veces que un partido político que llaman de extrema izquierda, pues me ha representado, me he sentido representado por él porque dice lo mismo que yo. Pero en otra idea o en otro aspecto, otro partido al que consideran de extrema derecha, pues defiende el punto de vista que tengo yo. O sea, que las personas somos un compendio de ideas y no nos deberíamos de encajonar en ¡Ah, soy votante liberal, conservador, demócrata, republicano! No. Tú hoy en esto, yo en el... No a la guerra, pues igual soy más de Podemos. Pero en el otro soy más de Vox. No sé si me entendéis. Bueno, no iba a hablar de política, que por eso me ha desmanalizaron hasta el canal, iba a hablar de autismo. Y una de las cosas... Sí, soy autista. Estamos en el espectro autista. Soy Thea 1. Soy Asperger. ¿Por qué hago este vídeo? Porque una de las primeras cosas que te dice la gente cuando te ve, dice, no pareces Asperger. Digo, ni que tuviera que tener yo una cara... Yo que sé. Aunque os he dicho lo del rostro que... A ver, entre nosotros nos vemos, pero tú no ves diferencia. No somos síndrome de Down, somos síndrome de Asperger. Y no se nos nota. Y me decía la Verónica esta. Tengo la conversación por Facebook. No os la voy a reproducir, pero bueno, es textual porque tenemos una memoria que nos acordamos. ¿Y desde cuándo eres Asperger? Dije, Verónica, desde que nací. Al igual que soy maricón, desde que nací. Bueno, se llama homosexual. O gay. Para quedar bien. Bueno, a lo que iba. Yo era una persona rara en el colegio que prefería quedarme al recreo leyendo libros o TVOs a dar patadas a un cacho de cuero. O una pelota de goma. Llámalo balón de fútbol, que nunca lo he visto. O sea, para que veáis las diferencias. No sé, yo en el libro he encontrado más interés que en pegar patadas a un balón, pero bueno, yo respeto que tú pegues patadas a un balón y tú respeta que yo lea un libro. Sin embargo, hay gente que no respeta y hace bullying. Hay dos tipos de personas que hacen bullying. Bueno, esto también lo digo en el libro. Si lo queréis comprar, está ahí. Bueno, creo que en algún sitio ya lo han reciclado. Como no los vendían, los trituran y los hacen papel otra vez. Una pena, porque anda que no habrán gastado agua y demás recursos para imprimir estas hojas de papel. Pero bueno, esto pasa como los aviones. ¿Os acordáis? Hay cambio climático. Hay que tener que reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hay que bajar la calificación a 21 grados, ahora a 17, según por él, y el coche, no uses el coche, hay que ir en transporte público a la ciudad. Y de repente luego te enteras que el 80% de los aviones que has visto, los vuelos, iban vacíos de pasajeros durante la pandemia, porque no viajaba nadie. Pero las líneas aéreas, para mantener sus líneas, para no perder la reserva de vuelo de los derechos de aeropuerto, volaban con los aviones vacíos, o al 10%, contaminando y quemando combustible, queroseno y demás, ¿no? O sea, a ti te dicen que no contamines, porque tu coche contamina, pero nosotros tenemos aviones para acá, para allá, vacíos, para que no nos quiten los derechos de aeropuerto. Bueno, volvamos al tema de Asperger autismo. No pareces autista. Esto me lo han dicho desde gente para... Cuando yo sufrí bullying de niño, bueno, el niño lo tenéis aquí, pero también de mayor ciberacoso en las redes sociales. El ejemplo que yo te decía de... Ay, para el padre, cuando lo hace su hija el bullying, no es bullying. Cuando su hija lo sufre, sí, hay que denunciarlo, pero cuando su hija es la que ocasiona bullying o ciberacoso a otra persona, su hija es una santa. Son cosas de críos. ¿A qué viene esto? Pues, yo harto de una chica de aquí, bueno, de aquí de redes sociales, creo que es de mi pueblo, no lo sé, es que no la conozco. Bueno, de vista, se me presentó dos años después para decirme que yo era una mala persona, que mentía, que me hacía pasar por Asperger sin serlo, y creo que esto lo debió comunicar a varias... por sus redes sociales o WhatsApp, para calumniarme, porque se me ocurrió decirle, mira, tú no me entiendes a mí, yo pienso diferente, y mis razonamientos son diferentes. Yo normalmente no iba diciendo por ahí que soy Asperger, al igual que tampoco he ido diciendo por ahí que soy gay, por cierto, otra amiga de ella me lo hizo público en su perfil de Facebook, se llama Delito de Odio, Outim y demás, pero bueno, la gente es así, la gente buena, neurotípica, sois así, hay unas personas muy majas en vuestra sociedad, esto es un chiste, igual es que no se nos da bien hacer chistes. ¿Qué quería decir? Que cuando se me ocurrió decirle, le dije, mira, pues yo soy una persona diferente y no me comprendes porque razono de otra manera, y le dije, soy Asperger. ¿Qué vas a ser tú Asperger? ¡Deja de mentir! Estás atacando a las familias que de verdad tienen un hijo que tiene esa enfermedad! Y le dije, perdona, el Asperger no es ninguna enfermedad, es una condición por la que nacemos algo diferente, razonamos diferentes, tenemos las mismas neuronas que vosotros, pero conectadas de otra manera. Esto hay un... Siempre digo yo, el vídeo del niño de Clarín que lo he puesto en el enlace del vídeo de ropa, por ejemplo, lo podéis buscar en Google o en YouTube, os sale, lo explica muy bien. Esto es como si el cerebro nuestro del ser humano fuese un... unas piezas de tente o de Lego, para la gente más moderna, Lego, tentes de mi época, y son las mismas piezas, pero están conectadas de diferente manera. O sea, somos iguales, pero somos diferentes, porque llegamos a otro de los razonamientos que, a mí, razonar y pensar diferente, me ha llevado a ciberataques. Me han llamado tontólogo o gilipollas, como poco, háztelo mirar, estás mal de la chaveta, a... Bueno, me han puesto a parir, uno me quería dar de patadas. Tengo que ir un día al negocio de este señor, que prometió darme de patadas, porque no pensaba como él, a que cumpla lo que prometió. Bueno, eso es lo que criticaba yo, bullying, ciberacoso. ¿Y cómo pensamos diferente? Pues yo puedo pensar que, que si es peligroso hacer ciclismo por una carretera, porque te van a atropellar, porque hay mucho tráfico, porque no hay accenes, porque no hay cunetas, porque no es un sitio adecuado, pues lo mejor es que no hagas ciclismo. El neurotípico piensa, mira, yo soy ciclista, hago lo que me sale de los cojones, y si se viene un camión y me atropella, pues me jodo. Pero la culpa es del camionero que me ha atropellado. Bueno, pues, oye, son dos formas de pensar diferentes. Yo respeto la tuya, la puedo criticar, bueno, en el grupo este de Facebook, o de Twitter, o de Twitter, no sé dónde, no, me respetaron y me criticaron. Como me atrevía a decir, oye, a la chica esta, pienso distinto, soy Aspi. ¿Qué vas a ser Aspi? Dije, uy, digo, será psicóloga, porque no la conocía de nada en aquel entonces. Luego se me presentó una vez, delante de dos amigos míos, un TDAH y un amigo, amigo, diciendo que yo era un falso que me mentía que... Dije, yo qué sé. Además, la primera vez que me dijo que no era Aspi, me lo creí. Dije, bueno, pues, igual es, oye, me lo dijo por Facebook, que no me había visto nunca la cara. Somos muy creídos, o sea, una de las cosas que tenemos los Asperger es que nos creemos cualquier cosa. A veces somos muy ingenuos, somos como niños. Y aprovecho que hice un vídeo, aquí hace un montón de años, diciendo, soy Asperger, con muchas trabas, estaba buscando datos en Wikipedia, para intentar explicarlo, ya no tenía esta soltura, en tres años se ha evolucionado, y retuiteó el vídeo para decir que era una mala persona, que decía que algo que no era, dije, no sé, y dije, mira, yo aquí tengo un informe de Autismo León, que dice, y yo pensé, dije, y al igual es psicopedagoga, psiquiatra, y yo qué sé, y sabe más que quien me ha diagnosticado. Hubo una madre, en un grupo de estos Aspis de Facebook, que yo pensé también que era ella autista como yo, y resulta que era una madre de, y entonces, y no era médico, ni psiquiatra, ni psicóloga, ni psicopedagoga, ni nada, se dedicaba a asesorar a la gente, y decía, tú no eres Aspi, digo, joder, pues, que des a una persona, que un resultado médico, si la echaron del grupo, estaba la administradora de un grupo, no sé si desapareció aquel grupo, claro, es que no puedes dar diagnósticos de personas, en fin, bueno, yo tengo un médico, en el polo, que lo dice, vamos a ver, certificado médico, y lo pone por aquí abajo, pero, bueno, o sea, el médico se habla más que esta gente, que no tiene carrera de medicina, ni de psicología, ni de nada, pero bueno, es una de las cosas muy habituales, que siempre nos dicen, tú no pareces autista, como si se nos notase, de hecho, uno de los problemas que tenemos, y esto ya lo emplazo para el siguiente episodio, es que no se nos notan diferentes, entonces, cuesta darse cuenta, y entonces somos, doblemente, atacados, o, en la sociedad, sí, primero, porque somos distintos, y no se nos ve, y como no se nos ve, porque hay una persona, y dices, bueno, pues este es manco, o este chico tiene down, o chica, me da igual, entonces, la gente, ya ahora, es más políticamente correcta, y, dice, bueno, pues no le hago, pero, como a los aspis no se nos nota, entonces somos atacados, por lo y por otro, primero, primero porque somos diferentes, y luego porque no se nos nota, como no se nos nota diferentes, no nos entienden, y nos atacan más, y dije, joder, y digo, tengo la desgracia por todos los lados, muy buenos días. eso.